Riegada, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a la base aérea de Torrejón, que como veis estamos preparando el ejercicio que vamos a realizar hoy, que es un lanzamiento en apertura manual y estamos en la primera fase, que es la de plegar el paracaídas antes de dirigirnos al avión, subirnos en él para realizar el salto en Santorcaz. Veréis que lleva un procedimiento previo de ir separando los cordones, que podéis apreciar perfectamente ahí y sobre todo que no está ninguno enredado ni demás. Este es el Teniente de los Ríos. Sí, es el Teniente de los Ríos, uno de los saltadores. Buenos días. Te pillo preparándote. Sí, estamos preparando, estamos para un lanzamiento de en la zona de Salto de Santorcaz. Igual hay gente que cree que la Brigada Paracaidista forma parte del Ejército del Aire, ¿no? Hay que tener en cuenta que para nosotros el medio paracaidista es sólo, como valga la redundancia, el medio por el que iniciamos la misión. Nosotros, como Brigada Paracaidista, damos apoyo al Ejército de Tierra, a todas las misiones que no se nos puedan encodomendar y llevamos el equipo completo que veis que ya hemos puesto. Llevamos una brújula de navegación de tres ejes. Nos dice qué rumbo tenemos que seguir para llegar y así mismo llegamos también a otro brazo con el GPS. Metemos las coordenadas del punto de impacto, entonces sabemos en todo momento a qué distancia estamos, qué velocidad llevamos de navegación y si todo va bien, llegaremos a la zona. Cuando uno está ahí arriba en el aire, ¿le da tiempo a ver relajado esto? Sí, sí, la verdad que se nota. Uno ya cuando lleva unos pocos saltos le da tiempo a orientarse desde cuando está en caída libre, ya está viendo la zona y una vez que abre paracaídas, pues ya abrimos los brazos, nos orientamos, vemos que está toda la patrulla en su sitio y empezamos la navegación. ¿Cuánto queda para embarcar más o menos? En el efecto de media hora nos subimos por arriba. ¡Toma! ¡Fuerto! 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 ¡Hasta estar con el Pantel de Madrid! ¡Fuerto! 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 Lo voy a decir, que va a salir todo en la tele, ¿eh? Va a salir guapísimo Nebot, tío. ¿Estás grabando? De ello, de ello. De Telemadrid, ¿sabéis guapo? ¿Todo con el cuento stop y con el chalet? Diciendo que eres de Córdoba, haciendo esto Telemadrid, no sale seguro. O sea, olvídate. ¡Eh! 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 ¡En zona 0! Una cosa, en los avisos de 10 minutos para cada subpatrulla, para cada pasada, es cuando los quitamos en su ropa. Ahora mismo ya está, a punto de salir, ¿no? Sí, bueno. El avión, vemos que va a coger pista, despegará y iniciará el vuelo de aproximación hacia Santorcaz. ¿De cuántos paracadistas estamos hablando para el salto o para el salto? Pues aproximadamente van dos patrullas, podemos estar hablando de unos 20 paracadistas los que vayan a saltar por cada una de las rotaciones. Hoy lo que vamos a ver es un halo, saltar muy alto y abrir prácticamente cuando se está encima del objetivo. Van a saltar aproximadamente en torno a unos 5.000, 6.000 metros y abrirán sobre unos 4.000 metros. ¡Vamos! 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 Ahora mismo podemos ver perfectamente dos grupos diferenciados, más hacia nuestra izquierda, una primera patrulla que está empezando a ir entrando en formación. El primero de ellos es el que denominamos líder, el resto de los saltadores se van a ir escalonando en altura y van a ir siguiendo la trayectoria que marque el líder para llegar al punto de impacto. ¡Métete ahora! ¡Métete! Este suelo en concreto se elige, imagino, por algo especial, por las condiciones del terreno, por… Sobre todo por las condiciones del terreno y por las condiciones meteorológicas que tenemos dentro de las proximidades a la base nuestra. Es fundamental que la patrulla no solamente llegue bien al suelo, sino además sobre todo que llegue reunida porque… Este es el momento de más tensión, ¿no? Ese es el momento de mayor tensión que es el momento de impacto, pero podemos ver como prácticamente la patrulla ha caído reunida, es el objetivo que se busca, llegar al punto de impacto que teníamos marcado y sobre todo que todos los saltadores hayan llegado juntos. ¡Teniente! ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien, todo muy bien. El aterrizaje los ha habido mejores, pero bueno, la navegación en patrulla la verdad que ha estado muy bien. Como veis aquí está toda la patrulla que ha caído, toda la patrulla reunida y como os he dicho antes este es el medio para empezar la misión. Esta es la mochila que hemos saltado, donde llevamos todo el material y empezamos a trabajar. Es más, últimamente por ejemplo hemos lanzado a un guía junto con su perro, le hemos lanzado en tándem, pues es un perro explosivo, es un perro con una cualidad determinada. Llega a una zona, a un teatro de operaciones, el piloto lleva pues a seguía a Canino y al propio perro enganchado. Muchas gracias a toda la Brigada Paracaidista por facilitarnos el trabajo y por hacer de cámara, porque gracias a ti también vamos a tener unas imágenes estupendas. Aguanta sin problema, está preparado. Mira, por cierto, ahora estos que son la segunda. Tenemos la segunda rotación que ha salido ya al aire y ha abierto ya esos tres paracaídas de distinto color. Sí, lo usan los instructores de forma que les da tiempo a ver al personal cuando está abriendo, ellos abren más abajo y les da tiempo a ver la toma incluso cuando tomar el resto. De forma que les evalúan tanto en el aire como en la toma. ¿Estás al jefe? Sí, el capitán de la mitad. Ha venido aquí a saltar de la tele, ¿eh? No, 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 no.